Ritual especial Dios Lugú, peticiones para encontrar, mantener o mejorar el trabajo. El Dios Lugú es el gran dios de los celtas, el que posee todas las funciones o Semidanag, múltiple artesano. Es el mercurio de los galos romanos. Para empezar, tomaremos entre nuestras manos el pelón mirando la imagen del Dios Lugú, visualizando aquello que a nivel laboral queramos conseguir. Luego tocamos el símbolo de la runa otalá con la mano izquierda y las hojas de olivo, y las hojas de olivo con la mano derecha para cargarnos de su poder durante un minuto. Luego ponemos el pelón en un platito y le vamos a echar encima el aceite de oliva que encontrarás en el envase. Encendemos luego el pelón con cerillas y recitamos la invocación que viene en el dorso. En el dorso de las indicaciones que encontrarás en el envase. Cuando el pelón se consuma, los restos de cera los entierras al pie de un olivo sin funda de plástico. Luego deja un presente, caramelos, una moneda dorada, algo valioso para ti, a los pies del olivo, como ofrenda. Y en agradecimiento adelantado decimos, espíritu del olivo, ocúpate de que mi petición se haga realidad. Acepta este regalo en honor a ti. En el envase encontrarás todas las indicaciones debidamente señaladas y la oración que debes decir invocando al dios Lugú con tu petición.